Vaya pato, hoy sirve, miren el chel, que bombazo, estamos jugando chibola gente Ya quedo ahogado papa, agarra el chibola Ahorita lo quedo joelito, versus el chel Por lo menos Walter eliminó a la cuaqui Si, cierto, cierto Joelito, toda misión para vos, eliminar el chel No le pegaba ni una chibola Vaya te voy a pasar mi suerte pues Que no te la pase porque te va a retirar La cuaqui la detuvo No hombre joelito, limpia, limpia No hombre chele, se vergüenza Chele, que estas haciendo vos Que pena para el grupo chele Miren joelito, un escandinavo Vamos joelito, tu puedes, yo confío Ay dios mío, lo la movió No hombre chele, que esta pasando chele Ni la ha tocado el chele va Pues yo con mi equipo tengo que apoyarlo Me dijo que te pasa La lexi me dice, oigan la madre Yo estoy apoyando a joel Si, pues si, el equipo, el equipo Se puso emocionante este juego Ah pues claro Vaya pato Yo que ustedes, yo que el chele me Ya Yo que el chele, que veo que es gran pando Que no puede sacar una chibola Mejor me persiguiera a joelito a matarlo Ahí no voy a sacar esa Quieren ver que no voy a sacar esta 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 Quieren ver que no voy a matar esta Nada va, su equipo hijo Guantel Guantel quítate Guantel quítate Quítate Allá quedó Nano A quien le puso a joelito No le pudo sacar esa chibola No le pegue Tengo que enseñar Yo por eso a mi Algo de mi equipo Es que joelito que no juegas la chibola vos pues Ya tenemos bastante Es que nosotros ponemos la chibola Solo quitando la cuaca Miren, miren Así be Perfecto Ya vas sacando Dale chilito Yo a veces era hasta 5 tiros Y ni uno desperdiciado eh Voy a hacer para que la cuaca es chibola Vaya joel Seguilo joel Para que Yo le pego Mira donde voy a quedar Joel Pero el chile espando Mira be Joel 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 Como lo tenes Joel 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 ¡Eso, chelito! ¿Dónde está yo? ¡Malaca es muy chiquita! ¡Perfecto! ¿Va ganando? ¡Va sacando! ¡Me acerco otra vez! ¡Ahí está, chelito! Ahorita tengo mi única salvación es quedar ahogado. ¡Name, chelito! ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué? ¡Va! Yo que ustedes a los pirulos me juegan. ¡Es que no les pegamos! Yo ando aquí y le pegaron. ¡Niño! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es que usted se mete? ¡Va, chelito! ¡Vale, chelito! ¡Vale, mira directo! ¡Tienes el tiro, chelito! ¡Vuela! ¡Mire, joalito! ¡Los grandes puyones que mete! ¡No! ¡No! ¡Tampoco! ¡Esa pala como que quiere pegarle! ¡Mire, ah! ¡Pues encima le pasa! ¡Acerca, acerca! ¡Se acerca, pues está bien! ¡Mire, joalito! ¡Siempre, mira! ¡Por qué! ¡Eh, chelito! ¡Sacó un pirulo, ve! ¡Tiene doble tiro, chelito! Y ahí hay cinco que son de Walter. ¡Sí! Pero quedan hasta los cinco, quedan después. Sí, o sea que ya dejó cinco. Si sacáramos todas las chibolas de los cinco. Si quedaran cinco, ya no. ¡Mira, pues yo no les pego, man! ¡Mira! ¡Mira, Walter! ¡Huila! Chelito, recupera la que perdí. Vamos, chelito, que sea un puyo. Es que hay chibolita muy chiquita, creo yo. No, porque está mi mamolón. Ah, cuando había los mamolones, pa. ¡Hasta miedo le daba a uno! ¿Todo tiene uno? Sí, yo tengo uno de las chibolitas. ¿Por qué no le pedí a mamolones y jugábamos eso? ¿Por qué no le pedí a ese? ¡Para eso contra mamolones! Es que puede ser fuerte. Sería bonito. Me canso de tanto hablarle a Chelito. Mira, pues es que estos bichos. ¡Ya me caen las botas! Chelito, ¿qué te pasa, pues, Chelito? Yo que te iba a proponer matrimonio. Ya no. Se cancela la boda. Se cancela la boda. ¡Huyico aquí, uyico! Demasiado Demasiado Joder, estamos poniendo a vos Joder, casi Miren, miren Y Joder no le puede pegar Una cuarta es la que es la divina Yo siento que le chivola es Joder, también chivola No es eso Mami Joder Joder Y el Chele Que pulso Chocan el Chele Y el equipo del Chele Después de 500 Vuela Prácticamente la ganaron todas Porque Walter mató Ahora la cuarta es como dos Vaya Ahora para ponerle Un poco más de emoción No hijo Porque va a ser un solo desorden Y ni se va a poder Jolito Mande a una mujer Y Chele Mande a una mujer Va a haber una competencia De mujeres Quien es buena No importa Ajá No importa Lo que queremos es ganar Solo es una ¿Qué va a pasar? Sí, solo una Y después vamos a ¿Ah? ¿Usted va a mandar a la Melisa? La Quacky La Quacky Me da miedo Jolito O sea Va a pelear Quacky Versus Melisa ¿Cuántos? ¿Y por el Chele? Quacky ¿20 de un solo? ¿O cuántos? ¿5 siempre? ¿No? ¿Cuántos? ¿Tiene bastante usted? ¿Ah? ¿Tiene bastantes? Pongan 20 Y 20 Para que esto se ponga Agriñido Pues Va ¿Estás segura? Voy a que el mamolón En la casa Vaya papá Esto se va a poner Perrísimo Perrísimo Después Nada Después va a ir ya Otra Otra ronda Pero que esto se va a poner Perrísimo Porque la Quacky Es enojada Con la Quacky Yo no es duro Yo solo porque Es niño Me la dejo pasar Vaya Tire sus 20 Chibolas Usted Y 20 El Chele Pero Regresamos Siguiente Vídeo 20 20 Y 20 El equipo Para acá Y el otro equipo Para acá Por favor El equipo El equipo ¿Y ustedes dos Que no han ido allá? No 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 No